Muy bien muchachos, hoy trabajamos un poco de hombros y brazos, aquí les dejo un pequeño resumen de mi entrenamiento, espero les sirva. Empezamos con press militar con mancuernas, como ven ahí hacemos 8 repeticiones. Inmediatamente nos vamos a hacer bíceps con barra abierta, el máximo peso que ustedes puedan levantar, y con el cual puedan llegar a 8 repeticiones de igual manera. Aquí no hay que detallar tanto la técnica, sino la llegada hacia arriba, obviamente no tan alejados de la técnica. Y al bajar, tienes que controlar que sea lo más lento posible. En total serían 5 series de 8 repeticiones para cada músculo, ojo, descansos máximos de un minuto. Saludos. Tienes mi respeto, Stark.